Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero le oscure consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado a mí Ahora esa pasión la descarga a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Ya deje llamarla, que jode más que un teco en vicio Perdiste todo tu beneficio Lo de ustedes dos, dos, se fue al precipicio Evita este hematoma, no me saques de quicio Te dice un guille y humillaste pa' ir con cojones Y exige pero que se supone Que ella iba a aguantar cuando te hiciera chupones No seas descarado, no quieras que te perdone Alante te digo que no serán amantes ni amigos Porque ahora está conmigo Le doy todo mi amor y cero violencia y castigo Ya le vi el tatuaje debajo del ombligo Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Ay, dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Ayer fui a buscarla con una combinura de Nike El jefe fue adicta, el viernes a lo Mikey Pa' cine voy fuchi, tú siempre con Whitey Foto que nos tiramos, son más de 100 likey Canalla, le hablo bien lindo y eso no falla La saco de noche a caminar por la playa Hacemos el sexo por encima de la valla Y tú eras un flojo, no le dabas la taca Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero la curé y consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado a mí Ahora esa pasión la ha descargado a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y ya todo un tiempo pasó Farruko Ven y ven Musicólogos Imperio Nasa Godicho Godicho